Carola, de K, de Nerea Ah, usá la cita, ¿qué? Analista, jornalista Abastecedor, Nerea Constructor, Carola Nosotros construyamos, estábamos construyendo una amasadora Pero no es así Bien, vamos Bueno, al principio se nos convirtió porque no sabíamos nada Hasta que encontramos unas pedas, pero no las sabíamos bien Buscamos y buscamos cosas, pero no encontramos nada Después encontramos unas cosas y estamos construyendo Y estamos construyendo No, estamos construyendo Buscamos tornillos y puertas para sostener las cosas Se llaman y después se llaman su fuente Y esta cosita Que les dedicamos A la tarde A Morena ¿Qué es lo que faltaría ahí, Carlos? Para que se mirara Teníamos que sostener el poquito así Y para que diera vuelta la amasadora en esa bomba de discusión ¿Qué le faltaba? A ver, cóndete y mostrále el discusión ¿Qué funciona la amasadora? Ay, no, claro Bueno, yo tenía aquí Y ahí había así ¿O sea que el discusión? Sí Y acá había como la amasadora No, arriba más del sistema El sistema de Para que se que quedó a ver Pero porque no sabían o no tuvieron tiempo No sabían Sabían cómo Vivimos ahí Y no les faltaba tiempo para ir razonando Porque también no era tan sencillo A cada uno se tenía un rol O sea, una actividad diferente Le brindamos fuerte aplauso